Que bien te ves, llegó la red y me olvidaste, pero si cuento a quién te lo cree, solo mi número borraste, ¿pa' qué me quieres mentir? Yo tampoco te he olvidado, desde aquella noche que estás desde Madrid, hasta mi bella te extraña, y tú no ves que yo me muero por ti. Por aquí todo ha cambiado, ese fue el amor que yo sentía por ti, ese culito, ok. Dame otra vez, aunque es una vez, loco me trae, pasé metiendo el mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besa, que si más seriosito regresa. Dame otra vez, aunque es una vez, loco me trae, pasé metiendo el mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besa. Dame otra vez, aunque es una vez, loco me trae, pasé metiendo el mal de la cabeza, y tú no ves que yo me muero por ti.